qué vergüenza no 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 el chúcula nunca sea vieja cucunúa en lengua chipcha significa semejanza de cara en lengua chipcha significa semejanza de cara semejanza a cara pero pues no sé mucho significado ni de qué parte indígena pero pues sé qué significa cara rostro o semejanza de cara el fundador cuando asomó por allá y vio el pueblo vio que era como una cara a nivel panorámico los cerros que circundan el municipio conforman un rostro una cara y a nivel de pronto mítico y de leyendas diferentes apariciones de rostros se le llamas en época precolonial e indígena había un cacique y tenía su hija entonces se llamaba cucu y entonces iba como a una reunión entonces le decía cucu no no va entonces como de ahí parte de que el nombre es como el mito que se tiene eso explica muchas cosas hoy no me ignores si me miras si me miras si me miras no me ignores si me miras de 1900 de 1600 no 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 sé cuánto 400 pues dice que 1600 fue fundada no parece que el 2 de agosto de 1600 el 2 de agosto de 1600 la fecha exacta la aproximaría cercana a la fecha de fundación de santa fe bogotá porque pues es el mismo fundador pero yo he escuchado que no que tiene fue fundada más antes oscilaría entre un periodo de 420 a 440 años de historia de fundación del municipio jucu no va tiene 420 este año cumple 421 años y su fecha de aniversario es el 2 de agosto se han celebrado en dos ocasiones los 400 años de historia en el 2000 se volvieron a celebrar y la fecha de aniversario es el 2 de agosto de 1600 de 1600 y esto es la fundación este año cumple 421 y la fecha de aniversario es el 2 de agosto y mis labios y quiero bonito yo corte a mí otra la niña bonita del valle de huaté unas razones por que precisamente nunca nunca se abieja no es uno de los municipios más bellos y que conserva todavía su arquitectura colonial de los 10 municipios del valle de huaté realmente es el pueblo que mantiene su arquitectura sus calles en piedra sus casas con tejas de barro y la igualdad tal vez en las fachadas de las casas por sus calles en pedradas su tradición la armonía que hay en el municipio también hace como esa tranquilidad y pues también de pronto por la afabilidad que hay al recibir aquí al turista entonces por eso porque una niña pues siempre va a permanecer bonita y nunca sea vieja no pero también por la belleza arquitectónica de pues el casco urbano por sus calles y su belleza paisajística también pues en en las veredas chale ni que estuviera tan carita como tal conforman al municipio de cocuna 7 cerros están rodeados de cocuna me acuerdo de tres nombres mangula chicangula y chiva y chichilla frumba guila que los nombres son rarísimos pues tienen nombres indígenas no como todo lo que existe por esta zona y que ha sido herencia muisca cada cerro de los siete cerros que hay cada cerro cuenta una historia y tiene un rostro que mirando los diferentes ángulos de la población va a encontrar la semejanza de cara por eso es el nombre también semejanza de cara pues cada cerro tiene su nombre de un cacique y tiene la figura de ese cacique estos tienen un nombre en lenguaje chipcha pero en general están como cerro el chisique cerro la cruz la capilla bueno peñas o punta de la peña como también se le conoce y el cerro de medialuna que va hasta límites con lenguazaque los colores de la bandera son verde azul y negro en negro verde azul pero no recuerdo cuántas estrellas tiene 18 estrellas verde los pastos los verdes el azul para para pues reflejar también la riqueza hídrica no tenemos la laguna de cucunua la laguna de suezca y el negro el carbón que es el oro negro que tiene el municipio bueno son 18 estrellas representan las veredas del municipio re corresponden pues al número de veredas del municipio y al casco urbano mostrar lo que hacemos aquí en Cucunama para mostrarle al turista es un hotel boutique con más de 400 años la ruana las cobijas los sacos del pura lana